El estudio de los ingleses y de su filosofía nos conduce a una última palabra que nos proporcionará después de la lectura de textos la respuesta que queríamos encontrar a la relación entre el placer y el poder. Esta palabra se llama el utilitarismo. La he puesto al final porque la palabra útil, utilitarismo, es una palabra que sin ser nombrada está gobernando nuestras relaciones actuales. Estamos en un mundo utilitarista. Eso es fundamental que lo sepamos, tanto si aceptamos el principio como si no lo aceptamos. Lo útil es adorado, lo que no es útil no interesa. Lo útil en realidad es lo que sirve para que el hombre logre sus planes, y el plan del hombre es el placer. Bentham ya vio que lo útil es lo que da placer, y no es útil lo que no da placer, y no es útil lo que da dolor. Bueno, pues el utilitarismo es aquel principio filosófico que dice que lo verdadero, lo que vale la pena, es lo útil. Y si preguntas útil para qué, como el final que persigue todo hombre es el placer, útil significa útil para dar placer. Es útil lo que da gusto, y es inútil, y por tanto tiempo perdido, condenable, lo que da disgusto. Digo que conviene que subrayemos que nuestra generación actual y toda nuestra cultura occidental de hoy se funda en el utilitarismo. Por ello me uso un poco de poder, ¿verdad? Si yo uso el poder, por ejemplo, las máquinas en la Amazonia, si yo uso el poder porque esto es útil, me da utilidades, el petróleo que puedo sacar, los árboles que puedo convertir en papel, por ejemplo. Si esto es útil, puedo hacerlo, lo que no puedo hacer son cosas inútiles, pero si es útil, sí. Es decir, que el poder nos dice lo que puede hacer el poder según la utilidad que salga de lo que estamos haciendo con el poder. Las cosas se pueden hacer si son útiles. El criterio de la utilidad, en nuestra generación los ingleses lo enunciaron, pero no lo practicaron, el concepto de la utilidad o utilitarismo en nuestra generación es fundamental, es decir, es un criterio. Sin querer nos preguntamos, ¿para qué sirve esto? Si yo invierto un millón, ¿qué provecho tendré? Si me dedico a hacer el bien, ¿cuál serán las rentas? Si me caso, ¿qué provecho sacaré? Es decir, que el utilitarismo es fundamental. El utilitarismo tiene un principio práctico que puede desviar la atención en la técnica. El utilitarismo, como la lógica que hemos pintado antes, es un triángulo también. Las cosas, por ejemplo, una lavadora que tú compres, la compras en un momento cero, el momento cero de la compra, y esta lavadora que compras la pones en marcha y durante un periodo rinde, incluso se mejora. Sobre todo si hay que desfogarla. Se mejora, es decir, va rindiendo y va rindiendo progresivamente como un coche nuevo. Hasta que llega un punto en que rinde todavía, pero ya hacia abajo. Ya hace cambiarle una tuerca, después ha de venir el especialista, es decir, que ya va rindiendo cada vez más, hasta que al final vuelve a la dimensión del principio y es cuando la tiras. Por tanto, en la técnica las cosas se compran, entran en función progresiva, llegan a una estabilización que dura más o menos y desde aquí, a partir de aquí, viene la degradación que las conduce inexorablemente hasta un final en que se tira. Es la civilización nuestra de tírese después de usarlo. Justamente ahí está la palabra usar, útil. Util en latín, usar. Bueno, pues las cosas son útiles, se usan según el resultado que dan, naturalmente. Lo curioso es que la filosofía inglesa y la técnica que estamos usando ha pasado esta idea no solamente a la técnica, digamos, al uso de las cosas, sino a la sociología y a la antropología. Eso sí que es fundamental. Una sociedad, por ejemplo, un sistema social. El socialismo entra y funciona. Muy bien. El día que no funcione, no lo votamos. Oye, pero no habría que considerar, a ver si los socialistas... No, 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 nada. Igual que la lavadora. Mientras den resultados, los empujamos. Van a subir, van a estabilizarse. Apenas no den resultado, cada vez den menos, los tiramos abajo. Sociología utilitarista. Los partidos políticos funcionan así, evidentemente. Nadie votará en España un partido político que diga, nosotros si llegamos al poder no haremos nada. ¿Los votan ustedes? Bueno, a lo mejor lo hacen, pero no lo dicen. Yo digo que lo dicen. No le digan al poder, no haremos nada. No los vota nadie. Ven, no haremos nada. Es, no somos útiles para nada. ¿Lo ves? O sea que, ¿para qué los queremos en el poder si no sirven para nada? No sirven para nada. Sociología. El utilitarismo en sociología. Ahí tenemos, por ejemplo, la utilidad. Y en antropología. Esto es más serio. Esto es más serio. Un hombre entra en la vida, un niño pequeño, se potencia. Esto es más claro en el hombre. Va estudiando, va creciendo, hasta que en un momento dado, digamos a los 30, 40 años, se sitúa, rinde en plenitud durante 10, 15, 20 años. Y después ya empieza a degradarse. Ahora ya son los 50, 55 años, ya se degradan, ya se jubilan, los jubilan. Bueno, pues aquí está, después de, como ya a los 50 años, ya has de poner tornillos nuevos, ir al dentista, apéndice, hernias, es una historia de degradación. Al final entra por aquí la vejez y hace algo que llega aquí. Es inútil total y se le arrincona el hospital, la residencia de ancianos o la eutanasia. Bueno, lo curioso es que, dicho así en brutal, quizá llama la atención. Pero, no dicho en brutal, no solamente se practica, sino que se predica. Aquí está, claro, ese es el utilitarismo. He hablado del viejo. Como la máquina, tírese después de usarlo. Un hombre a los 60, 65 años, ya está usado del todo, pues se le tira. Se le tira. Pero aquí también es igual. Un hombre está asomando la cabecita por la vida. Es el tema del aborto. No, no digo nada del aborto. Digo lo que estamos diciendo en filosofía. No me gusta entrar en detalles. Un aborto. Muy bien. Una mujer espera a un niño. Y ese niño, pues ese niño estorba, ¿eh? Esto estorba. Por ejemplo, es fruto de una violación. Por ejemplo, viene y es el sexto niño. Esto estorba. Esto hay que liquidarlo. O sea, no es útil. Es inútil. Estorba. Se le quita. El aborto tiene aquí su principio. No, no, no tiene otro. Nosotros doy toda la razón a Bentham y a Suarmil. Toda. Quizá no lo queremos admitir. Dicen, no, el aborto es humanitario. No, el aborto es un tema de placer o de dolor. Nada más. Nada más. Seamos sinceros y somos filósofos. Esto yo no puedo admitir este embarazo. No, no bien. Pues se quita. ¿Está? Este anciano estorba. Si en la casa tenemos 70 metros cuadrados de habitáculo, el abuelo y la abuela estorban. ¿Está? O por ejemplo, mi marido está trabajando como un loco cuando llega la noche. El abuelo se pasa la noche tosiendo. No puede ser. No puede ser. Esas son las consideraciones. Placer, utilidad. El utilitarismo. Repito que no lo critico. Estamos haciendo una clase de antropología y la antropología es para meditar. Es decir, para ver el hombre quién es desde diferentes ángulos y para ver luego los resultados que da este conocimiento del hombre. He aquí el caso. Por esto hemos puesto a los ingleses este año en este curso de antropología porque son terriblemente fríos al poner las cosas en su sitio. El hombre se mueve por el placer. Todo lo hace por el placer. Es un engaño pensar de otra manera. Lo voy a leer enseguida. Y el placer conduce a una visión del mundo entero como útil el utilitarismo. Se presenta un posible amigo y me pregunto, ¿qué puedo sacar de él? Ustedes dirán, no, no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Yo no estoy hablando de dinero. Mira, ese posible amigo que se presenta, te digo que ya te pregunto, ¿qué vas a sacar de él? Porque yo te digo, mira, este amigo es un canalla, no te va a dar más que disgustos a que no sigues con él. El placer. ¿Qué puedo sacar de él? Nada bueno. ¿Qué puedo sacar del abuelo? Nada bueno. ¿Qué puedo sacar de tener un hijo más? Nada bueno. ¿Qué puedo sacar de tener en la Moncloa un partido que no hace nada? Nada bueno. Lo quitamos. Tírese después de usarlo. Esto nos define. Lo que hemos usado, y ya no da más, que está exprimido, lo tiramos, es utilitarismo. Que es brutal. Tan brutal que inficiona, infecta, nuestro propio comportamiento y nuestro propio pensamiento. No, somos utilitaristas. Y no debemos olvidarlo. Y la sociedad, además, piensa en utilitarista. Y debe decirlo, o debemos saberlo. Y hay formas de convivencia, o de vivencia, o de política, o de economía. La economía para venta es la demostración del utilitarismo. Todo el mundo busca y ama el dinero. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero, más placer posible. Hombre, no digas, no, nada más. Dale vueltas a ver. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué queremos el dinero? Porque el dinero, la medida del placer posible, es útil también. El dinero, la economía, es utilitarismo. Bueno, digamos pues que, una vez que hemos admitido que estamos en un mundo utilitarista, que es verdad, y que en cierta forma debe ser así, el hombre no puede permitirse pasar la vida en inutilidades. Se le pedirían cuentas. Tú pudiste tener profesores buenos y los escogiste malos. Se te pedirá cuentas. Porque los profesores buenos son más útiles que los malos. Teóricamente, hay profesores malos que enseñan más que los buenos. Eso es verdad también. Y así sucesivamente, el hombre no puede perder la vida entre inutilidades. Es decir que, hay un foco de verdad, un centro de verdad. Lo útil es lo que es útil para. Y como el hombre tiene unas metas, ha de buscar las utilidades, los útiles, que le conducen a aquella meta. El utilitarismo es bueno. Pero ya hemos visto, enseguida, bueno, 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 pero, ¿qué sería un hombre que fuera por la vida? Y aparece un amigo, y así descarado dice, ¿cuánto me va? Y sigue por la vida y le dicen, ¿tú quieres estudiar filosofía pura para qué me sirve? Va y se enamora y le dicen, tendrías que casarte. ¿Y qué ventajas tengo yo al casarme? Tiene su padre o su abuelo en casa y, bueno, pues voy a comportarme con el abuelo, según me convenga, según mis utilidades. Un hombre que fuera por la vida pensando así y obrando así, ¿qué diríamos de él? Que es un hombre totalmente fuera de sitio, ¿verdad? ¿Y por qué fuera de sitio cuando estamos diciendo que el hombre justamente es aquel que busca las utilidades? Vamos a hacer dos o tres lecturas muy cortas para que nos iluminen el camino.